Fran, en este día tan especial te deseo muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Espero que la pases increíble, es un cumpleaños distinto, pero lo importante es que piensas a las personas que más quieres a tu lado, así que espero que cumplas todas tus metas y pasas a increíble a la vez por tu familia, muchas bendiciones. Fran, amigas, un muy feliz cumpleaños, sabes que te consideramos bastante, yo personalmente te considero un gran amigo mío, nos conocemos 13 años ya casi, sí, 13 años y pues hemos pasado tantas cosas los dos y sabes que esos años han hecho que esta amistad se fortalezca, se enriquezca y hoy en día pues te considero alguien importante en mi vida, eres un gran amigo mío, gracias por abrirme las puertas a la comunidad en la cual llegué y hasta hoy en día sigo acá, dando lo mejor de mí, pero siempre admirándote amigo porque tú eres el que nos ha unido a todos, el que demuestra mucha perseverancia, mucha fortaleza, así que en este día te deseo lo mejor y que cumples todas tus metas amigas son. Saludos. Fran, amigo, feliz cumpleaños, desearte lo mejor de los éxitos, es un cumpleaños diferente a los años anteriores, sabes que siempre cuenta conmigo, eres un gran amigo, un gran hermano, desearte lo mejor de los éxitos, muchas bendiciones y que sean muchos años más. Fran, feliz cumpleaños, espero que lo pases súper lindo en compañía de toda tu familia, en verdad eres una persona muy linda y un muy buen amigo y ya cuando todo esto pase fijo que nos juntamos para celebrar como se debe, así que nada, espero que en verdad te lo pases súper lindo y espero que estés bien y te mando un abrazo inmenso, cuídate. Fran, te deseo lo mejor, espero que la pases muy lindo, deseo que cumples siempre tus sueños, muchas bendiciones, que la Virgen Dios siempre te proteja, besos. Hola Fran, es un cumpleaños diferente, sin embargo no deja de ser un día especial, feliz cumpleaños y pido un deseo. Te deseo un súper feliz cumpleaños, a pesar de este momento difícil todos tus amigos estamos unidos para poder desearte un feliz cumpleaños y pues esperamos pronto volvernos a reunir, gracias por todas las cosas que nos has enseñado, por todos los momentos alegres que hemos vivido juntos y a pesar de estos tiempos difíciles también nos sigues enseñando en estos tiempos tan complicados. Bueno, te deseo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre y pues que cuando termine todo esto pues vamos a volvernos a reunir con los juegos y con todas las cosas divertidas que siempre hacemos, muchas gracias. Hola Fran, amigo, ¿qué tal? Bueno, desearte un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga y un abrazo a la distancia, ya nos veremos pronto, pásalas súper. Hola Fran, quiero desearte un feliz cumpleaños, quiero agradecerte por ayudarnos a seguir perseverando en el grupo y que Dios colme de bendiciones y éxitos a ti y a toda tu familia, ya nos estaremos reencontrando en JC de nuevo, un gran abrazo a la distancia. Bueno, Frank, espero que pases un muy bonito cumpleaños al lado de todos tus familiares, que te olvides que está la cuarentena y que ha funcionado y que la pases súper bonito. Espero que encuentres una novia con todos sus requisitos, una novia que no hagan nada. Ya, feliz cumpleaños, Frank. Bueno, Frank, espero que pases un bonito cumpleaños al lado de tus seres queridos, sé que es un cumpleaños distinto y tal vez a uno le cuesta bastante, bueno, sobre todo tú que la pasas con tus amigos en tu cumpleaños sueles pasarlo con nosotros, pero ya podremos celebrar acabando eso y los reencuentros van a ser aún más bonitos. Sabes que eres un gran amigo y sabes que cuentas conmigo para lo que quieras, para cuando me necesites, a pesar de que a veces tenemos nuestras discusiones, porque eres muy necio. Sabes que siempre cuentas conmigo y eres un gran amigo para mí, así que un beso a la distancia y espero que pases un bonito cumpleaños. Amigo mío, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Desde aquí te mando un fuerte abrazo y te deseo todo lo mejor del mundo. Tú eres una excelente persona, un excelente líder y eres parte importante de la familia de J.C. Espero la estés pasando muy bonito junto a tu familia, que Dios siempre derrame bendiciones sobre ti y te cuide y te proteja mucho. Nos vemos pronto, amigo. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, feliz cumpleaños, te mando un muy fuerte abrazo, que Dios te bendiga siempre, que te vaya todo genial y muchos éxitos en todos tus proyectos. Ya nos estaremos viendo pronto cuando esta cuarentena acabe, cuando las cosas estén más tranquilas. Cuídate mucho, ¿sí? Que Dios te bendiga. Adiós. Bueno, amigo, desearte un feliz cumpleaños. Este cumpleaños es muy distinto a los demás y nada, solamente quiero decirte que te quiero mucho, que te deseo lo mejor, que eres una persona increíble. Aunque a veces, pues, no siempre te lo diga y pues seas muy jodido también, pero nada, te quiero y siempre te voy a desear lo mejor. Y pues, pronto saldremos de esta situación y para el próximo año ya celebraremos tu cumpleaños como siempre lo hacemos. Y nada, te deseo lo mejor. Te quiero mucho, Frankie. Besitos. Hola, Fran. Bueno, feliz cumpleaños, Fran. Espero que lo pases súper genial este día. Nada, te deseo lo mejor del mundo. Pásalo hermoso con tu familia, con tus hermanos, con tus perritos. Sí, te deseo lo mejor del mundo. Mio, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Espero que estés pasando un buenito junto a tu familia. Espero vernos pronto y, bueno, espero que te vaya muy bien en tu proyecto de la cafetería con Frank. O algo así se llama, algo así, uno de lo mejor de mi familia. Y espero que me entregues mi galletita, pues. Te deyes mi galleta. Adiós, chao. Hola, Frankie. Sé que este es un cumpleaños un poco distinto, pero no por eso nuestro cariño hacia ti deja de mostrarse. Así que, por medio de tu presente, pues, queremos mandarte todo el cariño que te tenemos y un fuerte abrazo. Y se vienen muchos años de estar juntos. Muchos más cumpleaños que vamos a poder hacer para ti. Un abrazo. Bendiciones. Fran, ¿qué tal, amigo? Vengo a desearte un feliz cumpleaños. De corazón espero que la pases muy bien y agradecerte por siempre venir y darme tu amistad. Feliz cumpleaños, amigo Frank. Espero que lo pases un bonito día en tu cumpleaños con tus seres queridos, en unión de tu familia. Y espero reencontrarnos muy pronto, ¿ya? Siempre eres una persona que nos llenas de fe, nos animas. Aunque estemos tristes, felices, alegres, pues, siempre estás ahí con la chispa. Y que Dios te bendiga, ¿ya? Y que te dé muchos años de vida y que nos volvamos a ver muy pronto, amigo. Que calme esta pandemia. Bueno, te doy gracias por todo, por haberte conocido. Y un feliz cumpleaños, amigo. Que lo pases bonito. Un abrazo a la distancia. Cuídate. Y chao, nos vemos. Feliz cumpleaños, Frank.